Bien, la segunda va a ser esta y os voy a decir lo que lleva lleva cartulina blanca 21 por 14 21 por 14 lleva también dos cartulinas de color yo esta vez lo voy a hacer para la niña y lleva una la más oscura que son 14 por 5,5 14 por 5,5 lleva también otra con un color más clarito que sería esta que yo la voy a hacer con este que son 14 por 5 14 por 5 también lleva el troquel este otra vez que lo voy a hacer del color que lo tengo del color oscuro lo voy a hacer de este oscuro también lleva cartulina dorada también con el redondel el cuarto empezando por el en medio si lo tenéis uno, dos, tres y cuatro pues el cuarto con este ¿vale? con este luego también la cruz que os he enseñado antes lógicamente lo de la crucecita que he utilizado esta y y que más unas perlitas que voy a utilizar y y la cinta que he troquelado esta que he troquelado con este con este ¿vale? bueno pues os lo voy a ir enseñando lo que como sea como se va a ir haciendo siempre doblamos la cartulina a la mitad ¿vale? plegadora y ahora lo siguiente vamos a poner solamente vamos a poner cinta aislante de momento en una orilla o sea en una orilla de 14 centímetros lo vamos a poner cinta de duplicada para poder poner lo que hemos troquelado o sea esta que va a ir aquí esto de no tener uñas ¿vale? lo vamos a poner vaya espero que hayáis visto luego lo miraré a ver si se ha podido ver como he cortado la copa pero de todas las maneras os digo es ponerlo yo me rijo por mi tabla de corte ¿vale? que lo pongo que lo pongo alineado saco la mitad y aproximadamente un centímetro y corto y ya tenemos la copa ¿vale? bueno lo siguiente que vamos a hacer ya es pegar la ramita que la vamos a pegar ¿vale? 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 ahora que lo pongo que lo pongo que lo pongo que lo pongo Gracias por ver el video. 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 Gracias.